¡Joder! ¡Yo corro! Escúchame ¿Eh? Tenemos a una niña de vientre hinchado por el oeste ¿Pero qué me dicen los niños? ¿Te cojo? ¿Cómo que por el oeste? ¿Cómo que por el oeste? Pero si estaba en casa Escúchame, ya te digo yo que estaba en casa Ya te lo puedo confirmar yo Hostia, escúchame ¿No le habrá pasado? Mira lo que han dicho los niños Al revés Oye, escúchame Creo que voy a dar un ¿Un qué? Un agüita en la cara Vale Espérate, 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 espérate Uy Uy, uy, uy Te he leído, Sadu Que no podía leer el chat Abracito for you, tío Sé lo que es Ese tipo Ese típico momento de Ese típico momento de Ese típico momento de Ese típico momento de ¿Qué está pasando con los respawn, tío? Como ahora parezca en armadillo Me descojono, eh Vale, 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 que estás aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues a ver dónde coño aparezco Tengo Tengo No, 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 no Ah, eh Joder Bueno Pues se ha quedado buena noche Ok Me preocupa un poco la parte de A ver Del tiempo, ya No, yo iba a decir lo del oeste No, yo iba a decir lo del oeste No, yo iba a decir lo del oeste, pero Ya, también ¿Qué coño está liando mi hermano? Dios mío, que queda nada para el puto cumpleaños De verdad, como arruine la puta fiesta Henry Tiramos a los cocodrilos ¡Oh! ¡Tengo permiso! Sí Es que a mí no me cae demasiado bien La verdad Es un poco irritante el pobre En muchos sentidos De verdad, eh Como lia a Marvinel este A alguien le mato Le, le Te lo juro Que se habla en Irlanda ¿Francés? ¿Irlandés? Eh ¿Cómo es el irlandés? Ah No sé No sé No sé irlandés Me cago en Dios Ahora me vendría a bendecir alguna palabra fuera A ver Si Inventa tu un insulto Eh En irlandés No, no sé Escúchame A ver, depende de lo que tarde esto Puedo ir a la biblioteca Y a ver si hay algún libro No Tranquilo A ver Venga Con calma Un momento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo voy preparándola ya Igualmente Igualmente Ah, aquí estás Listo Acá está ¿Dónde está el marcial? Dentro Mira que le tiene que cambiar una hoja Uy, uy Pues corre Tía, cómo me ha costado abrir la puta botella Claro Claro, no me he hecho nada Pero tengo la 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 Ay, no El caballo Ay, pobre Ah, no le ha pasado Bueno Me quedo sin tapón Sí Hoy, hoy Hoy ando fuerte Hoy ando bien fuerte Hoy ando bien fuerte Yo como mierda cierro esto ahora Voy a poner la cámara un momento Para que lo veáis Aprovechando que esta gente A la gente He arrancado Arrancado el puto tapón Arrancado el puto tapón No sé cómo lo he hecho Eh Solo Ha ocurrido Os voy a aprovechar Para ponerme el pelo bien ¿Vale? Aunque no vaya a poder Por eso estar Tendría que haber duchado ¿Vale? Pero Hago un pequeño spoiler No sé si se verá En cámara no se ve No mucho al menos Pero me he dicho a mí mismo Nah La gente todavía no Vale Me ha dado mucha pereza Me dolía mucho el cuerpo Me dolía mucho el cuerpo Y he dicho Así que tengo el pelo Un poco de Eh Haber Su dado como un hijo de puta No os voy a engañar Tengo una idea La clásica A esta técnica La llamo Concierto heavy metal Un segundo A ver Mejor que antes está De la pela No he He hecho Lo es No hay No hay No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Oye, ya están las rotativas en marcha Están genial Sí, sí, sí Vamos a probar Tú no puedes verlo Ah Hostia Te tienes que poner el sombrero verde también Pues lo he pensado, eh Ponerme el de la pluma, que ese tiene uno totalmente verde, eh Pero es que el sombrero es más que nada para... Mira, mira Ponte, ponte así Y ahora me pongo... ¿De árbol? Claro, escúchame ¿Qué? Yo no estoy Soy un arbusto más Soy una farola más Soy una farola más Es que te lo has tomado literal, eh Era un toque verde, bueno, yo también, eh Parezco el Grinch Me animo A ver, en un principio ¿Cómo? Que en un principio voy a ir así, ¿vale? En plan... Sí, así está ahí Claro, en un principio Pero si hace frío Pues puedo hacer la broma Y de repente llego ¡Uy, qué frío! Y me pongo la chaqueta para ir por completo Y sobre todo cuando lloves que pareces una celga Sí, sí, sí Sí, lo peor es que lo sé Si es que es la... Esta camisa concretamente cuando se moja... Pilla brillo Dejémosla ahí No, pero está... Sí Pues escúchame ¿Sabes que le he pillado todo que ya está para esto? Mira A ver... Está simpático, eh Pero ya sabes, me gusta cómo va Mira Hasta para esto Hostia, qué bueno Yo también quiero Pero creo que este no se sube A ver Eh... ¿Cuál? El paño era este Eh... Es que... Es que no me he fijao ¡Ah! No, ese no se sube Ese no se sube No, no se sube No se sube Ese es estilo gerjantilla Pues estamos imprimiendo... 40 Vale, perfecto Es que ha participado muchísima gente Más de las que pensabais De unido Y eso que... Que se empezó a decir Ayer o así O sea... Ayer O desde ayer Hay mucha gente que se va a quedar con las ganas Que no... Que no se habrá... ¡Ya salgo! Pagad unas monedas a los críos Que anuncien que estamos en camino Que esperen en la taberna ¡Por Dios! Eh... ¿Pagas tú? Mmm... Tú, tú No... Yo les pago y tú las envías Me parece correcto ¿Corremos? Eh... Que alguien me lleve Sí... Eh... 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 La mía, no pasa nada Ya va a estar Vale, sube Vámonos Voy, voy, voy Por favor Que nos esperen Me pego un infarto Si no, eh... Tranquila, tranquila Tranquila Atógame 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 Que los niños Gritanles el chisme desde el barco Madison Ya... Ya se los he gritado yo En cualquier momento lo dirán Vale ¿Dónde está el barco de este? Ahí abajo Haz memoria Ya está, ya está Corre No estamos todos No estamos todos Aún no tires No pasa nada Es que lo sé Ay... ¡Corre! Ay... Menos mal que lo conseguí yo Eh... Eh... Marisol... Uuuh... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? No sé, no sé No sé qué ha pasado Ay... Eh... No sé... Demasiado de barcos Pero... E... ¿Cómo sé? A máxima potencia ¿Cómo se supone que los caballos...? O sea, yo un caballo, o sea, como... Escúchame, Madison, por si acaso Chilo no ve, por lo rápido como se ha impreso, no ve la revista, también ha impreso un libro para él. Ah, perfecto. Yo sí que lo he visto perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo creo que el problema que había ya los enseñaron. Ay, coño, que yo quiero subir arriba. Se dice... Henry. ¿Eh? Henry. Se dice, a toda máquina. Ah, ah, pues eso, a toda máquina. Es que, claro, yo en barco no... no es que controle mucho, la verdad. Pero llegamos, Finn, Finn, ¡corre! Bueno, a ver, correr, correr, podemos correr nosotros. Finn, a ver. Porque lo bueno que tiene este barco es que te puedes hacer un... una carrera, incluso. O una cuanta. ¿Qué cerrasteis? No, la imprenta, la imprenta tardó. Nosotros no, nosotros estábamos quietos enfrente. Hemos emitido 40 ejemplares, coño. Por si acaso. Mija, que te lo... que te... que... 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 Aquí en la imprenta de Bélgica lo hacía más rápido. Hombre, pues la verdad que sí. Ahora, también te digo, las condiciones apremiadas, ¿eh? Ya. Como... ¿Aquí hay tiurones? ¿Los de piñas? Eh... No. Aquí, como a muchos, te encontras un caimán, pero... ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Una trucha, que tal. Es muy interesante. Un peor y bien. Un peor y bien. Un peor. Un peor. Un peor. Gracias.